¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces en este video vamos a hacer este show Y recuerden que en este video le pueden dar like Así dejan su manita ahí que se ponga de gris a color azul Compártanlo, suscríbanse que es muy importante ya les dije Y recuerden que en el canal tengo demasiados videos Sobre tanto Toy Story 4 como los juguetes que han salido Colección de Funko, de Lego, de muchas cosas Unos minis, colección completa Unos que hablan Las palomeras que están enormes Vayan a ver todos esos videos de Toy Story 4 Y también pues muchos videos de Lego Tanto de Lego, Toy Story 4, la colección completa Pero pues va por partes Así que activen la campanita de notificaciones Para que les avise cuando haya nuevo video Sobre Lego, sobre Toy Story Sobre lo que sea Les diga ¡Ey! Este man, este canal subió nuevo video Así que Bueno, pues en el video de hoy vamos a abrir este set Que incluye a Boo Bip y a Gaby Gaby Si, las dos mujeres se podrán decir nuevas en Toy Story 4 Así que empecemos con este video Pero si no antes que entre la intro de Lego ¡Woo! Como ustedes saben Una vez que ya llegó la intro de Lego Quiere decir que el video ya empezó Ya es 100% oficial De Lego Este video ya es de Lego Ya no va a haber más parloteo Pero Nada más tantito parloteo Por aquí les están apareciendo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Instagram, Facebook, Twitter Music League Que ahora es TikTok Todo eso Están aquí que les están apareciendo Para que me vayan a seguir También las pueden encontrar en la cajita de descripción Y hasta el final del video Para que me vayan a seguir Y bueno, ahora sí ya Sin más parloteo Me callo Y que ahora sí todo esto sea sobre Lego Toy Story 4 Que ahora ya todo lo que encontremos en el set Son referencias Porque ya salió la película Tan esperada que ya era ver Toy Story 4 Ya la vimos Ya nos gustó No nos gustó No sé si se llorar No sé si se enojar Todo Así que ¡Empecemos! ¡Woo! Bueno Pues aquí ya está el set de Toy Story 4 En el parque de diversión No, no sé el parque de diversión Es que tengo En el... Bueno, sí parque para infantil De niños No sé Tiene 139 piezas Dice Boss Y Boobip No sé si voy a enojar Ok, acá está Boss Boobip Gaby Gaby Y ya son las únicas tres minifiguras que trae Aquí podemos ver Los personajes Acá Boss Nada por aquí Por acá pues Vemos ahí el... El carro del zorrillo Más de cuatro Como en todos los sets de Toy Story 4 Oigan, yo estaba muy seguro Que iban a salir más sets de Toy Story 4 Pero Ya quién sabe Ya lo dudo No lo sé Puede ser Todavía es posible Como con The Lego Movie 2 Han salido miles de sets Pero bueno Ahora sí Sin más parloteo Empecemos con este video De Lego Ya saben que las tijeras nunca faltan Para Hacer todo más bien Todo más bonito Ahí está Ya lo abrimos Órale Ok Pues Obviamente El manual El instructivo Aquí está Vamos a ver si trae algo atrás Pero creo que ya hemos visto Que ya no trae nunca nada Si no Ya nada más es como que Para que veas tú Qué onda Ok Pues aquí está el instructivo El manual Como le digan ustedes La resbaladilla El patio Bueno El pasto Por así decirlo Y nos trae Tres bolsitas Obviamente la uno La los Y pues la tres Obviamente Pues ahora sí Empecemos Con todo este show De Toy Story 4 Que Hay algo que creo que nunca les he dicho En los videos de Lego Me emociona cada vez Que armo un Pues Un set Un video Todo esto de Lego Porque Pues me parece súper interesante Todas las cosillas Que nos trae Pues cosas que se ven como muy Acertadas Para los sets Que trae la película No sé Siempre me emociona Me encanta Pues Lego Entonces bueno ya Empecemos Wupale Lo primero que nos pide Armar Hacer construir Pues claramente es aquí Abu Bip Betty Pero vean Es lo que me encanta Tanto y me emociona siempre De los Legos De los sets Todo O sea los sets Los sets Las minifiguras Las piezas Todo es increíble O sea vean Cada detalle O sea el moñito Pues aquí su peinado Su Su capita O sea está increíble Abu Bip Betty Creo que me encantaría también tener Una Abu Bip De Lego Pues clásica La del vestido rosa No nada más esta Pero bueno Y tiene Dos caras Dos gestos Para los que quieran ver Ahí está Está Super mega increíble Lego siempre se rifa Así que bueno Ahí dejamos Abu Bip Hasta viene con su palo Ahí de Pues de señora oveja Señora oveja No eso está muy mal dicho Bueno Este Empecemos Con el carrillo Aquí Movi un poco la cámara Para que lo vean Mejor Más de cerca Más Más perfecto Así que bueno Ahí está Y continuemos Como pueden ver Ya tenemos Pues aquí El carrito De De zorrillo De Bu Bip Que como recordarán Pues en el Toy Story 4 Es su carro Que lo usa justo Para camuflajearse Con los humanos Y pues aquí está Está No me encantó Tanto que digamos Les soy honesto Pero sí me gusta Está cool Bueno pues aquí lo dejamos Para que esté ahí Con Betty Bu Bip Y continuemos Pues con lo que sigue No Ni modo que continuamos Con algo que no tiene nada que ver Voy a ponerlos Más para acá Ya saben Para poder apreciar Todo lo demás Ambulancias Claro que sí Nunca pueden faltar En Diego Lobs Videos Ok Vamos a ponerla Más acomodadilla Listo Y bueno ya como pueden ver Ya construimos Ya hicimos Este Pues la verdad Es un Juego Típico En los parques Para niños Y todo Que pues Aquí se suben Los niñillos En este caso Las minifiguras Los Lego Y pues gira Y ahí te das Tus buenas Vueltas locas Como pueden ver Pero no La verdad no tengo Desconozco el nombre Si es que tiene algún nombre Pero bueno Así ya nos quedó Y pues listo Continuemos Este vamos a ponerlo Como por acá Listo Empecemos con Lo siguiente Que es pues Ya es la bolsilla Número 2 Nos pide construir Armar Hacer Es A nada más Y nada menos Que Boss Lightyear Obviamente Los Boss Lightyear No pueden tener Doble cara Doble gesto Porque pues aquí Se vería atrás Y no estaría nada padre Y como Miren Otra vez Este Boss Lightyear Que tenemos aquí También tiene la cara Más morada Que color carne Y pues no está cool Porque Esto ya lo sabía Ya nos había pasado En otro Miren Miren que color tiene Debería de ser así No Casi morado Pero bueno Es el segundo Boss Que nos sale así De Toy Story 4 Yo creo que todos son así Pero bueno Ahora vamos a dejar A este Boss Lightyear Por aquí Para pues Ahora sí Empezar Armar Construir Claro que sí Todo lo demás Ok bueno Lo primerito Que nos está pidiendo Es hacer esto Poner esto Y unirlo Con esto Ok Y ya de ahí Ahora sí que empiece La magia constructora De Lego Nos pidió hacer este Como cajoncito Vean Ahí se abre Y ahí se cierra Entonces bueno Vamos a ponerlo En su posición Ahí está Listo Bueno Bueno ya por los procedimientos Ya no pudieron ver Porque ya se pusieron Estas Como paredes Pero vean Les quiero mostrar Se puso ahí Como un satén Con un huevo No sé por qué Sinto Story 4 No es como que Bueno Ok Hablaré de mis opiniones Al final Ahora lo pondremos así Para ver Todo lo demás Bueno Ahora ya nos quedó Este así Ahora lo que nos está pidiendo Hacer Que esto se los quiero enseñar Así como pues Más rápido En vivo Y a todo color Es Poner Todos estos Naranjitas Juntos Opa Tienen vida Como toy toy Y Ponerle Este por acá Y ahora Ya Ponerlo aquí En su lugar Ahí está Como pueden ver Pero Aún no es todo Falta Ya poner la resbaladilla De este color azul Aquí junta Y Listo Ya nos quedó Esta parte Así Se las voy a mostrar Para que la vean Ahí está Ya quedó Creo yo Se ve bien Entonces Creo que moví yo Un poco la cámara Ahí está Ahora vamos Con lo que sigue Y voy a dejar Dejar este por Pues por acá Ok Continuemos Gabi Gabi Ya llegó La villana Pero que no es tan villana Y es más villanas Otras niñas Bueno pues aquí tenemos A Gabi Gabi Me emociona mucho Ya tener Pues en mis manos Este Esta minifigura Esta muñequita Porque pues yo Yo en un video Se filtró Justamente esta imagen De la Gabi Gabi En Lego Y yo se los mostré En un video Del canal de YouTube Entonces Está cool Ya tenerla aquí Pues vamos a dejarla Por aquí Ahí está Gabi Gabi Y bueno Ahora si continuamos Con Pues con lo que sigue ¿No? Entonces Voy a ponerle la tablita Brincar la tablita Y de la 20 Déjenme en los comentarios Si a ustedes les gusta más O sea a ustedes Que son fans de Lego Les gusta más Que las faldas Sean así duras Así de plástico O que son de tela Que son como Que tú las tienes Que como armar Y poner La verdad yo prefiero Más de estas Porque no se hacen feas O sea pues ya Si haces el plástico Así es el juguete Y ya Y con las otras Si son medio feas Entonces Yo prefiero las de plástico Ustedes déjenme en los comentarios Prefieren las clásicas Que han sido de Lego siempre Que son este Pues de Como telita O estas De plástico Otra vez Lo voy a voltear Porque ya está esto Entonces no van a ver bien Entonces vamos a ponerlo De esta forma Para que vean Ustedes Pues que show Que onda Que pasa Todo eso Bueno Ahora nos está pidiendo Como que esta capsulita Que tiene aquí Que a lo mejor No la han visto ustedes Es esta Pues cerrarla Y ya Eso es todo Oigan Hay otra cosa Que no les he dicho Que me emociona demasiado No sé si ustedes saben Pero según yo Tengo la mayoría de personajes Pues ya de Lego De minifiguras De Toy Story O sea tengo todos Ok a lo mejor No todos los sets Pero si De minifiguras Todos De la 1 De la 2 De la 3 De todos los personajes Que han salido de Lego Tengo todas las minifiguras Entonces me emociona demasiado Que pues Ahora con Toy Story 4 Obviamente ya vamos a tener A Gabi Gabi Bubi Este Forky Ducky Bunny Y todo eso Entonces Sigan continuando Suscribiéndose en el canal Activan la campanita de notificaciones Porque Aparte de este video Que están viendo Siguen más de Lego Toy Story 4 Bueno ahora nos pidió hacer Como unas tipo de escaleritas Que son también típicas En los parques de niños Entonces vamos a Aquí armarlo Frente de ustedes Porque es algo muy rápido No tiene tanto Tanto chiste Que lo haga Vamos a hacer El naranja primero Claro Primero el color más increíble Que es mi favorito Luego el azulín Luego el otro increíble También que es el rojo Que también me gusta bastante Y ya por último El verde Entonces así nos queda Como unas tipo de escaleritas Como que son esas ¿Cómo les diré? De esas paredes Que son piedrillas Y escalas Entonces Nos queda de esta forma Está super mega increíble Cool De verdad soy fan de Toy Story De Lego Pues ya saben Bueno ahora nos pidió También esto es algo muy rápido Por eso ya mejor se los digo Y ya creo que ya es lo último Es esto Con esto Con esto Y que más Toy Story Lego Esto Esto es como tipo binoculares Díganme Eso puede ser binoculares ¿No? O estoy loco Sí no Sí claro que sí Y este lo ponemos por aquí Claro que sí Claro que yes Ahora ponemos este acá Creo que ya hemos terminado No es cierto Nos falta Pues ponerlos Ay Gaby Gaby Te caíste Justo como en Toy Story 4 Que te avientan Pobre muchachilla Pobre juguete Pobre muñeca Ahora nos pide Que estas escaleras Las hacemos para aquí arriba Las hace para acá arriba Y las unimos Así Creo que este acá Este acá Así como que Top Secret Y listo Así es como nos queda Este show ¿Ya vieron? Así es como nos queda Si se une con las escaleras Es que se une Y como con estas plantillas Ahí no sé La verdad no tengo idea Las referencias De Toy Story 4 con esto Pero bueno Esto lo diré Ahorita en un ratillo más Y ya vieron un ratillo más Lozada en un ratillo más Y ya vieron una Y ya vieron una Ok, ahora vamos a hablar Sobre lo que yo pienso Sobre todo lo que tiene Que a lo mejor si es con Toy Story 4 o no Este pues miren Para que vean si gira Está bastante cool Está chido ahí Luego si quieren probar Pues el carrito Claro que avanza Obviamente pues es un carro de Lego Los de Lego siempre avanzan Ahí upale Ya vieron ahí Luego a ver Aquí esto como que es Como que así de que pasan Y fuu no O sea Se abre como no sé Algo top secret Pero pues es un secreto No algo así Pero pues según yo O sea yo quiero pensar Que es como de Betty ¿no? Bueno Boobip Que ya no es Betty Ya cambiaron el nombre Como que pues por ahí pasa Y obviamente se abre todo ese show Así de que fuu Ah gracias No, no pasó Una, dos Y engale Oigan no pasa Ay es que sirvo estuve Ok Ahora sí Una, dos Y ya ven Y como que pues ya ahí se abre y pasa Pero eso no lo entiendo No tiene nada que ver con Toy Story Sí hay una escena muy clara Donde están en unos juegos En un parque donde hay niños Y hay juguetes De hecho ahí es donde sale Por primera vez Ubip Y bueno Ok eso no lo entiendo Luego por acá si quieren probar La rodilla Sí funciona también como la rodilla Está súper cool ahí Ok Está como tipo casita Literalmente no entiendo Qué onda con esta casita Porque hasta las ventanas se abren O sea como si ahí la casita Aquí tenemos a Baby Gaby Aquí les digo que pueden guardar como Como que algo ahí adentro Perdón por esto de mi dedo Pero esto es todo un accidente Aquí como que un sapén con un huevo No sé Esto no entiendo Porque pues no A ningún momento hay como una cocina O algo así No sé si nada más lo hicieron Para sacar el sed así Y ya Pero bueno Continuemos con Diego Lopes Pero con cara No solo las manitas Pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Pues sí un video más aquí de Lego De Toy Story 4 Lego Toy Story 4 O sea bueno Con Toy Story Para mí es una expresión Porque soy muy fan de Toy Story Me encanta De Lego también Entonces fue como que Tengo que tener todos Y hay un video donde muestro Toda la colección completita De Toy Story 4 Lego Así que vayan a verlo Y bueno Pues acá tenemos Obviamente pues el set Qué les pareció a ustedes Déjenme en los comentarios Si les gustó Si no les gustó Qué le hubieran puesto más a ustedes Sobre la película Que ya si ya la vieron Qué le hubieran puesto Qué le hubieran quitado Yo como que esto del huevo No sé No lo entiendo Es como si fuera una cocina Y eso es como que ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Pero bueno ya les dije Mi explicación sobre el set De los 1 al 10 Yo creo que le doy Como a lo mejor un Un 8 Un 8 Porque si me gustó Porque tiene cosillas ahí Padres Que nunca habían sacado en Lego Como que esto de que El parquecito La resbaladilla y eso Está cool Me gusta Pero hay cosas Que no tiene que ver Sobre Toy Story 4 Nada que ver Me gustó que trae el carrito Del ¿Cómo se llama? El El zorrillo Está padre Eso pues Entendemos perfecto Porque en Toy Story 4 Perfectamente sale Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Mis redes sociales Hasta 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 el final del video De Búbúbú Baja Claro que sí Me entendieron perfecto Mis redes sociales Hasta 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 el final del video ¿Qué onda con mi boca? Las redes sociales Hasta 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 el final del video Todos los links En la descripción Sígueme Suscríbete Muchos videos de Lego Ya lo saben Y demás cosas Así que Bye Nos vemos en un próximo video Y que te guste demasiado Este set De Lego Toy Story Y déjenos en los comentarios Ya para que les muestre Específicamente los sets Faltan nada más Dos videos Bueno Dos sets Déjenme Cuáles son los que quieren ver Bye Nos vemos en un próximo video Sea de Lego O sea de lo que sea Woo